Les voy a estar subiendo una reseña de este producto, que... de este producto... Bueno preciosos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Angélica y el día de hoy vamos a hacer una camita para nuestras mascotas. Vas a ver que está súper lindo, es tan tierno. Como les dije en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Instagram, les comenté que íbamos a empezar con los DIY para mascota. Lo que vamos a ocupar es una reja, la puedes conseguir en el centro o en el mercado, donde venden cosas de verdura y cosas así por el estilo. Solamente se la pides a la señora, a la señorita y así te la quieren regalar o te la quieren vender y vas a ver que la vas a encontrar súper fácil. Espero que les guste mucho y pues vamos a ver el video. Para esto vamos a necesitar una reja. Tela o ropa vieja, que de preferencia sea la más viejita porque si no aún la podemos regalar a alguien que la necesite. Pintura, barniz, martillo, brocha y como soy un poquito especial, también conseguí una lija. Lo primero que vamos a hacer es quitar dos tablitas de nuestra reja con la ayuda del martillo, de esta manera. La verdad que es súper fácil quitarlo, nada más que hay que tener un poco de cuidado para que no la vayamos a romper. Por lo menos sí debemos conservar una tablita porque la vamos a volver a ocupar. Lo que vamos a hacer con la segunda tablita es recorrerla hacia abajo, al menos porque mi Max es muy pequeñito, entonces no le alcanzarían las patitas para subir a su cama. Pero si tu perrito es un poquito más grande, pues estaría bien que ahí la dejaras y ya no la tendrías que quitar. Entonces la quitamos con mucho cuidado y la volvemos a poner un poquito más abajo de donde estaba. Lo siguiente que hice fue lijar la reja, pero puedes brincarte este paso siempre y cuando tu reja esté muy bien y no tenga esos pequeños pedacitos de madera, lo que pasa es que podría tu perrito o tu gatito astillarse y eso no queremos. Lo siguiente que vamos a hacer es barnizar nuestra reja, es súper sencillo como si la pintáramos. Tómate tu tiempo, ponle las capitas que sean necesarias y vas a ver que va a quedar súper divino. Vamos a pintar también la parte de adentro, excepto la de en medio, porque en un momento más la vamos a tapar. Una vez pintado, lo vamos a dejar secar. Y ahora sí, preparemos la parte de adentro. Por esta ocasión yo tenía dos cojincitos que ya estaban bastante viejos, bastante deslavados, entonces decidí meterle la ropa ahí. Si tú no tienes algo como esto, no te preocupes, solamente vas doblando la ropa y la metes dentro de la reja. Y también me encontré este vestido, ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a utilizar. Vamos a ir metiendo la tela, los trapos, la ropa, lo que sea, como le quieras llamar, adentro de la reja de una manera ordenada. Coloqué por último el vestido sobre mis dos cojines para que no se viera así como que las cosas ahí tiradas nada más en la reja y se viera un poquito más bien hecho. Aquí no se cose nada ni se pega nada, es lo mejor de todo supongo. Y lo único que vamos a hacer es meter la tela por la parte de abajo. Cuando se ensucie, simplemente lo retiras, lo lavas y lo vuelves a colocar. El detalle final, maravilloso detalle, es agregarle el nombre de tu mascota. Esto me encantó. Yo tenía al principio pintura negra, pero como que el barniz era muy oscuro, entonces opté por la pintura roja. Además que también combina como que con lo de adentro. Y pues le puse una huellita, en el caso de Max. En serio que lo tienen que inventar porque seguramente su mascotita se los va a agradecer demasiado. Mi Max es como que esta cama es mía y para nada la suelta. Aprovecho este momento para mandar saludos a aquellos que me lo estuvieron pidiendo durante un tiempo y además a aquellos que me han mandado fotos de cosas que han hecho. Los saludos son para... Para Andrea Chávez que hizo la carta del 14 de febrero. Para Isabel Mora que hizo la vela de cupcakes para un proyecto final y le encantó a todas sus amigas. Para Mela Limojica Peña que hizo las uñas que hice con mi amiga Didi. Para Jenny Landero que hizo las palanquetas que hicimos allá por el 16 de septiembre y la verdad que están deliciosas y las puedes comer en cualquier momento. A mí la verdad que me encantaron. Para Denise Herrera que completó su disfraz de muerto con unos moretones que la verdad le quedó precioso. Bueno, precioso, terrorífico. Liv Minero. Kevin Ruiz Mendoza. Lupita Hipólito Vargas. Liz Estrada. Mari Carmen Alonso Saldivar. Y Karen Cepeda. Si haces algo de lo que yo te he enseñado puedes mandarme la foto a través de mis redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y también tenemos blog donde próximamente les estaré subiendo la reseña de este producto que la verdad que está buenísimo. Ya les contaré más cómo me lo aplico, qué calificación les doy y todo eso a través del blog. Así que no dejes de visitarme a través del blog. Les mando un beso enorme chicos, enorme, enorme. Y nos vemos próximamente en otro video. Recuerden que si quieren más videos para mascotas en la parte de abajo me lo pueden comentar. Igual me pueden dar ideas para videos que yo se los agradecería demasiado. Bye bye.